¡Hola a todos! Soy John PJC y esto es Assassin's Creed Unity Y estamos aquí en el DLC Reyes Muertos, como podréis observar ¿Cómo que espere? ¿Ya he esperado yo los 8 GB, chaval, de descarga? Venga ya, hombre ¡Uy, uy, uy! ¡A este lo conocemos, tía! Desapareció durante un par de días antes de su arresto y dejó esto Su manuscrito estará en la tumba de Luis Novedo ¿La cripta de la realeza? Tenga cuidado, monsieur Los fantasmas de los reyes deambulan por las cavernas Cuando arrinconan a las víctimas Les colocan una corona de cuchillo sobre la frente Que les penetra los ojos Y gotean como las uvas aplastadas Durante la noche Ah, amigo Por eso no tiene pelo Hablando de uvas Haz tu trabajo Sí Encuentra la tumba marcada con este emblema Y recuerdo el manuscrito perdido Nos reuniremos en 3 días Muy bien A tu salud, Arnold Madre mía Vale, pues perfecto Aquí comienza el DLC Y comienza como en los tiempos de carga Menos mal que esta vez ha sido cortito Muy bien, no lo usaba Perfecto Pues nada Estamos aquí de nuevo con Assassin's Creed Y vamos a ver que tal está esto No tengo ni idea de lo que hay que hacer No me acuerdo prácticamente los controles Ya que estoy ahora mismo Matándolos a todos Matándolos a todos Pilla Chaval, que tengo la espada Mágica De Anakin Skywalker Venga Vamos a pillar esto Espero que ahora no quede mal Aunque quedaré mal Como no Y hombre, hombre ¿Cómo voy a quedar mal así? Es que tampoco Si no me lo dificultan un poco Yo creía que era de 2 estrellas O algo, ¿no? De dificultad ¡Wow! 2000 Genial No sé para qué me servirán Pero, eh Ahí los tengo Venga, vamos a escalar un poco Que esto está muy guapo En comparación con Los otros Assassin's Creed, ¿no? Ya que creo que el punto fuerte De esta Assassin's Creed Aparte de la calidad gráfica Aparte de la calidad gráfica Pues puede ser perfectamente Lo que viene siendo Eh... Las bajadas y subidas, ¿no? De parkour La verdad es que eso a mí me mola Mogollón Lo veo como sube O sea, sube genialmente bien Pero bueno Aún así El Assassin's Creed 2 Por ejemplo Que lo estoy jugando ahora En el canal y demás Eh... Me gusta mucho más Así que nada Vamos a... A ver por aquí Que hay una atalaya Atalaya ¡Yuhuu! Atalaya No la veo Bueno, vamos a ir por aquí entonces ¿Podré escalar? Sí señor Sí señor Aquí prácticamente todo es escalable No como en los anteriores Assassin's Creed Lo cual eso está muy Pero que muy bien Y se ve una evolución, ¿no? También Así que bueno No sé si es arriba del todo Esto sí es arriba del todo Tiene que ser arriba del todo Por fuerzas Eh... Hola No interactúas Bueno, no pasa nada ¡Guau chaval! ¿Cómo has interactuado ahí, no? Vale Seguimos para adelante Y... Y para adelante O para arriba, ¿no? Según se mire Porque también estoy avanzando para adelante Ya que está en ángulo, ¿no? Eh... Inferior a 90 Entonces estoy avanzando dentro Lo que cabe Así que... Amigo mío Bien Venga Un poquito más Y aquí pues Nos sincronizamos Vemos... Versalles a lo mejor puede ser esto No tengo ni idea Pero bueno Vemos todo un poquito Y... Una vez visto todo Pues ya nos podemos Sacar un moco No, no, no Que nos vamos a sacar un moco Por favor Vámonos a la misión, ¿no? Al objetivo Por cierto Aquí donde hay un... Es que no me quiero matar ahora Creo que es por aquí, ¿no? Sí Chaval Parecía que no se iba a tirar ¡Pum! Muy bien Muy bien Muy bien ¡Hola, compañero! ¡Toma! ¡Pilla, chaval! ¿Y tú qué, compañero? ¡Toma! ¡Oh! Vale Espérate que no me acuerdo No me acuerdo No, atácame que no me acuerdo Con círculo es mejor Con círculo Con círculo era Vale, ¿y tú qué quieres? No, no, no Pero ataca o algo No Vale Con X Correcto Vale Pero lo he hecho mal Esto como Muy bien Y así es como se muere En el Assassin's Creed de Unity, ¿vale? Sin saber si los controles Sin saber Le he dado a la izquierda Es que, claro Es que es un problema Supongo que habrá que ir Por lo menos están pillados el cofre Y supongo que habré pillado también Sí, la atalaya también la habré pillado Vale, creo que por aquí a la izquierda Sí, por aquí tiene pinta ¿Por qué ahora la gente me persigue? Porque sí, tío A ver Uh Esto ya suena peligrosa ¿Podría ir por aquí arriba? A ver Sí, sí que podría Perfecto Vale, genial Y vale, vengan Pues a lo mejor es por aquí Vale, perfecto Madre mía Con los árboles que no me dejan ver Ah Vale Uh, y el señor Hola Vale, así era Con X No, no me acuerdo de los Abandonar cobertura Vale, a este me lo voy a cargar del tirón Muy bien Ah, por cierto Eh Espérate, espérate, espérate Hola, amiguito Por cierto, me he cambiado de arma ¿Vale? Ya que Eh, no me gustaba Y quiero probarla Chaval Que me vas a atacar tú por la espalda Hombre Por favor Que tengo ojos en la espalda Tú Que tengo ojos en la espalda Tú, chaval Eh, otra vez Nada Que no se enteran que tengo ojos en la espalda Pues la capucha Que no No se enteran No se enteran Que no se enteran Bueno, pues nada Hombre, si me atacas ya de frente Si encima tengo ojos en la espalda Como digo Pues de frente Imagínate Tengo ya 80 ¿No? Pero bueno ¿Vais a morir o O no? Yo creo que al final me voy a cambiar de arma No Y ese me ha dado Chaval Por un fallo Creo que mío La verdad No, no voy a culpar al juego A ver Vete a cagar Chaval Vete A cagar Pero vamos A ver No se mueren con esta mierda Tío No se mueren con esta mierda ¿Quieres ir por ahí? Hombre Que te vayas Nada Otro Que pesado Tú, chaval Pilla Pilla Y pilla Madre mía Esto no puede ser más largo El combate este Igualito que en el Assassin's Creed 2 Chaval O en el de la hermandad O en el Relecho Qué pesado, eh Qué pesado Qué pesado, chaval ¡Eh, eh, eh! Pero bueno, 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 bueno A ver, a ver, a ver A ver Que te relaje, joder Nada La gente aquí no se relaja Ni por panini Ni por panina Eh, a ver Si le doy al círculo Por favor Me gustaría Que funcione Esto, eh Venga Pilla ya, chaval Venga A lo escorpión No, venga Encima sigue En serio Lo que no me gusta Es que son combates Muy, muy lentos Pero bueno Ya he probado esta arma Así que lo que voy a hacer es Lo que voy a hacer es Lo que voy a hacer es Aquí era Eh, habilidad de selección De equipo Armas A una mano Me gusta más la de a una mano Es que me siento más cómodo Y vamos a pillar la katana Hombre, por favor La katana me mola mogollón Más que esta Sí, la verdad Más que esta Así que venga Pillamos la katana Y ahora supongo que podré Eh, ir por algún sitio Mira, por ahí hay una puerta Genial Genial También hay un señor Fíjate ¿Dónde está el señor? Hola señor Adiós señor Vale, pues supongo que por aquí Bueno, espérate ¿Por aquí o por aquí abajo? Ahí hay otro señor Pero ese está mamonado Uh, tenemos que ir para allá En plan modo sigilo A ver, ¿te quieres subir? No se sube A ver, no se sube Mira, por aquí podíamos haber ido Pero por aquí no se sube ¿En serio? Tío No, sí, sí Por ahí está claro que sí te subes ¿No? Pero por aquí no Por aquí no puede salir Me cago en panini, chaval Me cago tú Me cago en panini, loco Venga Hola compañero Parece como que me sé ya Dónde están Uh, dónde están posicionados Y todo, ¿eh? A ver, por aquí no es Bueno, o sí Pero no voy a ir por aquí Voy a ir por aquí arriba Vale, aquí hay otra habitación más Muy bien Lo que quiero Es salir de aquí Y poder bajar Pero re A ver, ¿esto qué es? Interactuemos No lo he leído Da igual Vale, vamos a ver Sí, sí Estoy otra vez de nuevo Aquí Genial Y no sé ni para qué Ni para qué entro por aquí Aquí tiene que haber alguna puerta O algo Pero yo aquí no veo nada Aquí yo no veo nada Porque había enemigos Entonces No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Vale, pues nada Tenemos que ir por aquí Pero es que no Tío, en serio En serio Es que llevo jugando a la Sin Creed 2 Vale Ya un tiempo Y me parece increíble Que no pueda Pasar esa maldita Vaya de mierda Así que nada Tú Flipas Tú Venga ya ¿Cómo se ha dado cuenta, chaval? ¿A dónde ibas tú, chaval? Toma, muere Toma, muere Que muera Joder Vale Mira Se ha quedado muerto Vale Por aquí tampoco hay ninguna puerta O ventanita abierta Mira, un cofre Ah, y ahí hay una puerta Genial A ver Pillamos Espero hacerlo bien Uy, que complicado Chaval Pues por los pelos, eh Vale, venga Muy bien Genial Y obtenemos 4.000 Ya me gustaría Vale Ojo 7.000 Es que no recuerdo las cantidades 4.000 Ya me gustaría Y va Y pillo Vale, aquí Dios se ha marchado aquí Dios nunca ha estado aquí Compañero Pero bueno Uh, ahí tenemos a alguien Y aquí tenemos a ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Al fondo, ¿no? Se habrá metido o ha pasado por aquí Mira Me encanta O sea, es que me encanta Me encanta Me encanta Interactuas Genial, eh Genial Incluso mejor que la Assassin's Creed 2 Los cojones Pero bueno Eh, como ya sabéis Este juego a mí me ha gustado Pero es que la Es que no lo sé Es que cada vez Hacen los juegos peores Pero bueno A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Hola? Algo Algo no va bien Algo no va bien No, algo no va bien Yo me escondo por aquí Yo me escondo por aquí Vale, vamos a intentarlo hacer Sigilosamente Y aquí hay bastante Bastante gente Vale, aquí había esto Ahí está Y así puedo Ahí está Genial Ahora los tengo marcados Supuestamente, ¿no? ¿O no? Vale Este va a ser el primero Que me cargue Si puedo Ahí está ¡Hola amigo! Abrazo fuerte Venga Uno menos Vale Tenemos más gente por ahí Tenemos a otro por allí El cual va a pillar Espero Relax Relax Hola No jorobes Vale, vale, vale Pues nada Habrá que luchar No, no, no ¿Pero qué hacéis? Eh, eh, eh A mí no me apuntes, ¿eh? A mí no me apuntes Que señalar está feo Que señalar está feo, loco Espérate que me dan spam No A ver tú Eh, venga ya, chaval Qué falso, hombre Por favor A ver, a ver, a ver A mí que no me apunten Cojones Que no me apunten A ver, mira Vale, eso no puedo pararlo Genial Epa ¿Dónde ibas? Vale Vale Y bomba de humo Como ya me han dicho Unos cuantos suscriptores Que debo usarlo Un poquito más Así que Le voy a hacer caso, ¿no? Venga, muérete, chaval Yo me voy por aquí No, espérate Que ya no me puedo ir Por aquí Genial Hola Me encanta La inteligencia artificial Vale ¿Cómo se va? Ah, amigo Así se agachaba uno Hola ¿Cómo que ahí estoy? Soy una sombra, chaval Más manco, chaval En este juego No, manco Sí y no Vale ¿Quién me ha visto ahora? Mira, a cagar, tío O sea Tú a mí no me vayas a disparar A ver Saltamos para el otro lado Que me tienen Uh No Sí le he dado el círculo Vale No, otra vez que le he dado Me cago en todo Le estoy dando el círculo No Ahí tenía que moverme Ahí le he dado el círculo Pero es que había que moverse ¡Eh! Vale No veo nada Hola, amigo O no tan amigo Venga, pilla, chaval Muy bien Muy guay Aquí tenemos a otro Uh Ya no estoy Estaba aquí Mira, tú pilla, chaval Que mueran todos Que mueran todos Y esto, chaval ¿Quieres atacar? Que no ataca En serio, tío Ay 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 Oh Que se viene arriba Y yo El círculo como que no No, o sea El círculo como que no Y encima ahora se iba el nota Es que no sé No sé, tío No sé No sé No me convence Para nada Este juego Para nada Cada vez me convence Menos es cierto Que la mecánica De 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 escalar Y bajar Está genial Pero Por lo demás Mastercard Porque esto La verdad No vale Para mi gusto No vale Para mí O sea Estoy hablando De mi De mi gusto Aquí no hay nadie Pues muy bien Hola Ratillas Bueno Pues no sé A lo mejor es esa No Eso es un cofre Vale, vale Genial Pues venga A lo mejor hay otros siete Amigo mío Si te bajas Pues mejor Vale A lo mejor hay siete mil No Habrá Cuatro mil O cinco mil No, dos mil No, tres mil Dos mil o tres mil Creo A ver Oh, bomba de mortero Me da igual Ahí está Cinco mil Genial Aquí podemos interactuar Pero no hay nada O sea Es que es absurdo Así que vamos a interactuar Por aquí Ah, vale Pues muy bien Yo creía que iba A estar Enterrado A ver Aquí no hay nada ¿No? Claro que no Vale Ahí tenemos más cofresillos Así que nada A lo mejor es este Seguramente Tenía signo templario Creo, ¿no? ¿No? Me has hecho perder el tiempo Con tus inventos ¿Estás poniendo en duda Mi honor? ¿Tu honor de soldado? No me hagas reír Se lo ha cargado No, no Pero yo también soy libre Y me gusta la violencia No me he expresado bien Existe una lista Con las reliquias Que saquearon De la tumba Puedo llevarte a ellas Es una buena alternativa Al templo Eso no es lo que quiero Mírame a los ojos Cuando te hablo ¿Quieres Lo mismo que yo? Sí Bien Estamos de acuerdo A mí no me ha convencido Ese sí Encuentra el templo Y quizás salgas Con vida de esta Un placer Trabajar contigo ¡Ayuda! Envestir Pues nada Envestir ¡Eh! ¿Pero por qué no interactúa bien? Me cago en Panini En Sumatra y en todo Joder De la Assassin's Creed De los cojones No, claro Espérate Que las cur... Mira, mira En serio O sea Me tiene esto hasta los huevos Hasta los huevos Esta Assassin's Creed Me tiene hasta los huevos Ahora espérate No, no voy a cortar No voy a cortar Porque es que se me hinchan las pelotas Vamos a ver Vamos a Cronometrar Cronómetro Muy bien Vamos a ver Cuánto tiempo Tard... ¡Oh! ¡Oh! Milagro 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 Pero, hijo mío ¿Por qué no corre? ¡Eh! Pero si le estoy dando el círculo Vamos a ver Pero, en serio, tío Tanta velocidad Tanta mierda Y después... A cagar, chaval A cagar, a cagar A cagar A cagar Todo En serio Increíble Sí, claro Corre más que yo Venga, hombre Mira, que no Que no, que no Que huyas Que yo reinicio otra vez Que huyas, chaval Huye Huye tranquilamente Huye tranquilamente ¿Por aquí no hay algo? No El tío este huye o no huye Pregunto, ¿eh? No huye, ¿no? ¿O qué pasa? No, ahora venga Ahora no va a huir, ¿no? Claro Ahora no huye Ahora o no huye Pues ahora me pillo El cofrecito este de mientras Música de tensión Mis cojones Yo con toda la calma Con toda la calma ¿Aquí hoy se puede entrar? No, claro que no Muy bien Pues nada Habrá que perseguirlo Uh, habrá que perseguirlo Qué bien Pues mira Voy a ir andando, chaval Voy a ir andando Porque se os pase largo Perdonad Ah A ver, a ver, a ver El cofre este lo he pillado No lo he pillado Porque aquí veo Un cofre dorado Vale, este no lo había pillado ¿Qué es lo que he pillado? Atuendo de guardia No sé qué Muy bien Me gusta este atuendo Bastante, la verdad Ah, que el musul normal Se ha caído Estupendo O sea Que tenía que huir Por cojones Muy agudo, tío Muy agudo Estas ratas Farol L3 para encender Anda como Devil Within Que por cierto Está bastante guapo Eh, cuando el farol Este vacío Busca Una vasija Para rellenarlo La vasija aparecerá En el mapa Cuando el farol Se esté apagando Y para qué quiero Si tengo el brillo Al máximo Aquí hay una Interactuar Qué asco Cojones No, no, no Gracias Pero no quiero Mantén el E3 Para encender o apagar No, no Quiero apagarlo Si lo apago ¿Qué pasa? No puedo Criatoras subterráneas Oh Que no puedo escalar ¿En serio, tío? Bueno, pues nada Las nuevas mecánicas Que Ahora se van, ¿no? Claro que sí, hombre Pues genial Muy bien Muy bien Eh, ¿cuándo sé yo Esto que se va a apagar, tío? Bueno, pues vamos a apagarlo De momento Que no hace falta Así que ahorramos Ahorremos Bien, por lo demás Aquí no hay nadie, ¿no? ¿Eso qué es? Coleccionable Genial Vale Muy bien Vale, bueno Pues lo que os digo, ¿no? O sea Al nota ese Lo he podido Perfectamente Eh Perdón ¿Cómo se llama? Eh, lo he podido Pero Uh Esa está muy apurada Lo he podido Perfectamente Agarrar, ¿no? Lo que pasa es que El juego No quería Que lo agarrase Pero si no quieres Pues hazlo Que vaya por otras zonas, ¿no? Que sean Mejores que O sea Mejores que No sé No sé Como hace En el Assassin's Creed 2 Con lo de las catacumbas, tío Digo yo Vale Aquí supongo Que habrá que encender esto Genial Y A ver Espérate Que aquí hay algo verde Pero no hay nada verde O sea Ahí hay un cofre Así que perfecto Vamos a encenderlo Círculo Wow Increíble Me encanta Las mecánicas nuevas Me encantan, ¿eh? Eso sí Creo que te bloquea Un hacha O algo así La verdad es que No lo sé con seguridad Vamos a ver si podemos Pillar un arma nueva Porque Me gusta la katana Pero aún así No sé Por Por variar Un poco, ¿no? Selección de equipo Armas Una mano Una mano No, porque no hay hachas De esta, ¿no? Pues pesada Pesada Tengo esta Pero es un poco mierder Y ya está Tampoco tengo más Entonces Bueno Pues se bloqueará Más adelante Supongo, ¿no? Uh Cuántos murciélagos ¿No? Supongo sean murciélagos No lo sé A ver Vamos a esconder esto Perfecto Y vamos a interactuar De nuevo Muy bien Muy interesante Genial Y Genial Muy bien A ver que me dan Bomba de mortero Al máximo Muy bien Y 10.000 Que no está nada mal A ver aquí Me atacarán o algo Tengo ni idea A ver Voy a Y huyen Vale Bueno La mecánica Tampoco Que sea algo Increíble Vamos a rellenarlo Por si acaso No sé muy bien Cuál sería la diferencia Pero Chaval Vaya salto Falso Madre mía Vaya salto Falso Supongo que podré llegar Hasta ahí ¿No? Porque me tienen acostumbrado De salto falso Y si no a la pared Podré llegar Ah, vale Que hay más abajo Bueno Chaval En serio Vaya salto Falsos Tío Ya los de la Assassin's Creed 2 Son algunas veces falsos Pero es que esto Estos son muy exageradamente falsos Pero bueno Eh Eh Yo aquí Eh Es que no me gusta Tío Es que no me gusta el juego O sea Me gusta Pero Comparado con los anteriores Caca Tío No sé Supongo que habrá gente Que le encante mucho más Que la Assassin's Creed 2 Pero claro Es que El problema Lo mejor Es que no han jugado A ese juego ¿No? A ver Yo se podría decir Que soy fanático De la Assassin's Creed 2 O sea De la Assassin's Creed 2 No De la saga Perfecto Perfecto Vale Por ahí puedo Ahí está Muy bien Seguir avanzando Y por Chaval En serio Vaya salto Vaya salto Aquí en la Assassin's Creed 2 Lo que haría Sería que tuvieses que rodear Un poquito El 2 La hermandad O cualquier otro Es esto Es que a partir del 3 Yo creo que a partir De la Assassin's Creed 3 Sobre todo Con el 3 Se empezó a perder Ya la Assassin's Creed Se empezó a perder Pero Pero bastante Pero bastante Me cago en todo Bastante Venga Tú a dónde ibas Chaval Y tú Pilla ya Ala Venga Ahí Muy bien Muy bien Muy bien A ver si te lo cargas Pablo Y Granada por ahí No Granada no No Pues venga Toma chaval Cabezazo Ahí está Le he dado al círculo Vale Sí, sí Lo he esquivado Lo he llegado a esquivar Toma chaval Muérete Genial Ve a la abadía Que está por ahí Pues nada Vamos a ir a la abadía Y supongo que lo dejaremos por ahí Para que tampoco se haga esto Muy largo Apartaos Apartaos Aparte de que Lo hace todo como más fácil También Hola amigo Muerto Sí, sí, sí Chaval Tenía hambre el compañero ¿Y tú? ¿Qué? Bueno Sí, tú también Vale Aquí atrás tenemos a A amigos ¿No? Cabrón Sería los guardias Supongo Vale Supongo ¿Qué me han dado? ¿Milson? Bueno Vale Está bien Hola A ver ¿Qué le pasa a ese? Nada Vale Genial Pues bueno Vamos a rodear esto Y vamos a irnos por aquí Por aquí Por aquí A 140 y tantos Tenemos que ir A la abadía Vale Genial Digo Ostras Tenemos que ir otra vez Al nivel Terráneo A ver A ver A ver Relaja Bueno Pues no os relajéis ¿Me ha llamado idiota? Uopa Genial Lo había hecho queriendo Y por aquí Venga Venga Sube Perfecto Espérate Espérate Párate Por aquí Un poquito Tenemos aquí Un cofre En plan Bueno Y aquí tenemos Unos señores Perfecto Y a este ¿Qué pasa? No te cargas al otro ¿No? Eres bueno ¿Qué? En fin Vale Vamos a ir por aquí Que hay un cofrecillo Ahí está Y vamos a pillarlo ¿Qué me han dado? Vale Han tardado bastante En dármelo ¿No? Vale Vamos a ir por la ventanita Asesinatos desde cobertura Genial Me da igual para quien trabajara Quiero esos registros Venga 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 Chaval Muy guapo Vale Mierda Vale 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 No sé que ha pasado ahí Pero el nunca estaba como de pie Y ahora se ha sentado Vale Asesinato desde cobertura Desde cobertura Es desde aquí Pues aquí yo voy a llamar la atención Un poquitín La cosa es Toma Pokeball Atrápalo Vale A este me lo cargo Vale Y a este también lo debería cargar Pero Ya es demasiado tarde Venga Una Hecha Y Venga Venga Ven por aquí En serio Me encanta este juego Me encanta este juego O sea Me ha visto todo el mundo Pero eh Relájate Que ya nadie te ve Una Pilla Por su normal Miraday Señores Vamos por aquí Si dará Dará igual Hombre Dará igual Venga A la carga Pilla Pilla Di bebé Todo este A ver Por donde Por donde Por donde Por donde Ahí está Ya está hecho Ya está Hecho Y la peña De allí Pues nada Está ahí tan tranquila Eh Que tal Los chistes No Van dos Y se cae No se cae Nadie Ja 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 Muy bueno Tío Vale Pues estupendo El juego Estupendo Es que claro Yo vengo ahora mismo De jugar Hace muy poco O sea Lo sigo subiendo Al canal El Asyncred 2 El cual Me está encantando Y es que lo comparo Con este Y este es puta basura En serio En serio Pero bueno Aún así Eh Al jugarlo Lo disfruto Bueno Lo disfruto Entre comillas Porque también me cabreo Algunas veces Hola Mira 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 que bonito Mira que bonito Mira que bonito El truco del Armendruco El truco del Armendruco Ole ahí Ole ahí Ole ahí Si señor O sea Pero 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 bueno Tío Esto Esto que es Tío Este Vale a ver A ver Allí hay uno Aquí hay uno Que está muy tranquilo El cual me lo voy a cargar ahora A ver A ver que no se den la vuelta Loco Venga Pilla Pilla Venga Pilla también Y pilla también Ya ha venido ¿No? No me has dicho Que venga para allá Cobarde Pues ya ha ido Vale Genial Y a ver Encuentra la biblioteca Aquí estamos en una biblioteca Anda mira Perfecto Genial Ahí hay un señor Muy a gusto Y por ahí hay algo Que no sé muy bien lo que es Pero bueno No hay nada Pero debajo O arriba de la mesa O sea Debajo de la mesa también Vale Aunque Ajá Dice Manuscrito de Condorcet Ubicado en la vieja casa roja Y luego un nombre León Ajá Estás loco hablando solo Chaval Está loquísimo El nota Perfecto Pues Consigue la lista Tal Debes escapar De la zona Y es lo que vamos a hacer Así que nada A correr A correr Van por aquí mismo Sí Por aquí mismo Que no hay nadie Venga Ahí está Sí Ha subido Menos mal Espero que no me disparen ahora Ya es tarde Compañero Ya es tarde Vale Seguimos por aquí Genial Y huiremos Por aquí Así que nada Ya está Venga Ah que no Ole Ole Que no puedo Ah mi hijo mío Muy bien Buen trabajo Que no puedo No puedo ir por aquí Claro que no Es que no hay más mapa No hay más mapa Pero por aquí Pero por aquí ya sí ¿No? ¿Me dejarás o no? No todavía no me deja Por aquí tampoco Genial Aquí sí ¿No? Aquí ya sí Por fin ¿Cómo que? Eh 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 Chaval Eh Que Que Tienes ganas de pelea Porque yo sí ¿Eh? Que yo sí Y te he dicho chaval ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Una mano de qué? ¿Qué me estás contando? Vale No te metas en problemas Complicado va a ser Continuar Vale Muy bien Venga Pilla No sé No sé ni cómo lo he matado Pero bueno Estupendo En fin Creo que lo vamos a dejar aquí Historia de Francide La rosa sellada No he hecho todos los objetivos La verdad es que me da igual Ya me pasaré de nuevo el juego Y me lo pasaré al 100% O eso creo ¿No? En fin Si queréis Podéis comentarme Que armas queréis que utilice ¿No? O yo que sé Utiliza el bastón Entonces pues Compraré un bastoncito mejor Y demás ¿No? Eh Utiliza un hacha Pues ya está Lo mismo ¿No? Eh Cámbiate de ropa Ponte la rosa Yo que sé Por ejemplo ¿No? Las cosas vuestras Que Que os gustan trolear ¿No? También Pues no sé Ponerme algún comentario De cómo queréis Que Que vista Y también Recordad Apoyar el juego Si queréis Que lo suba Rápidamente Porque si no Pues lo iré subiendo De poco en poco Pero a largo plazo O sea Porque no voy a estar jugando Todo el rato al juego Más que nada Porque estoy con Assassin's Creed 2 Estoy con Devil Within Ahora Estoy con Far Cry 4 Y estoy también Con mi canal secundario De Don Ajedrez En fin Espero que os haya gustado De todas formas Aunque sé que a lo mejor Habrá gente Que no le guste mucho Por lo que comenté yo Del juego De que a mí no me gusta Y demás Pero aún así Como digo La historia No está mal Pero las mecánicas De juego Comprados Con Con los primeros juegos La verdad es que son Bastante peores Y eso que este Tiene el de las mecánicas De subida y bajada Pero no lo implementa bien Ya que No hay ninguna misión En plan de No sé Como hay en el Assassin's Creed 2 De las tumbas ¿No? O en el Assassin's Creed La Hermandad O en el Revelation Que son las tumbas estas Que son en plan Parkour ¿No? Y bueno Pues si este lo tuviera Ganaría Pero muchísimo Ganaría muchísimo Porque lo que sí que está bien En este juego Es esta nueva mecánica De Bueno De De escalada ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós 272 metros Que casualidad En fin Hasta más ver Adiós